hola muy buenas a todos bienvenidos a mi canal y continuamos por donde habíamos dejado en The Big Between que si recordamos bien nos habíamos cargado ya al tío de la cabeza de la caja fuerte y ahora realmente habíamos bajado unas escaleras y se había terminado ahí el capítulo si mal no recuerdo así que capítulo 8 la semilla plantada crecerá no sabemos muy bien ahora por dónde va a ir la traja porque generalmente cuando por fin estamos en un sitio nos llevan a otro antes estaba con el policía estamos persiguiendo aquí manera ya a nuestro a leslie a nuestro loquillo perfecto ahora estamos en la oscuridad la verdad es que prefiero estar en un sitio que no esté tan que cojones que cojones a ver a ver ahora ponemos el rifle aquí la escopeta ta 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 vale esto lo podíamos poner aquí ya a ver buf tíos de esos por ahí y de balas jode macho deberíamos usar un poco la pistola a ese tío no sé si que hemos cogido por ahí no se puede ir habremos hecho suficiente ruido para para el tal toptopollas este voy a tirar por aquí a ver voy a tirar por aquí a ver no se ha visto qué pasa hermano pero macho cuantos hay hay dos hay más qué cojones no había visto eso que les ha salido me recuerda lo de las plagas qué cojones tío vas por culo hombre que se queden ahí que se mueran tres ratas de no 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 pero por por donde coño se sale o sea no se saldrá por ahí no por ahí tampoco Cojones, hay que luchar enserio contra estos bichos. Bueno, tiene que haber aquí alguna forma de... Joder macho, ya estamos dando vueltas como gilipollas. ¿Qué están ahí? ¿No pueden pasar por ahí o qué? Vale, creía que los podría... ¡No, no, 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 no! Por los pelos. Tiene que haber algo para pasar por ahí, a mí que no me joder. ¿Pero cómo pasamos por ahí, tío? Que no, que tiene que haber algo. No, no, no podemos... No estoy encargada de todas, ¿en serio? Joder... Si me los intento cargar y fallo encima, más... ¿En serio? Son tan frágiles. Joder macho. Bueno, es que también les hemos pegado una buena explosión. Vale, pues nada. Al final, tanto para nada. ¿Y dónde cojones? Es que yo lo encuentro. Llevo aquí ya y cinco minutos ha sido tonto como gilipollas. En serio chicos, a lo mejor vosotros habéis visto la salida o algo. Espera, como sea lo que creo que es... No puede ser, o sea... Imposible que sea este sitio. No puede ser. No, no. Parecía bonito, pero no. O si, espérate. Si le doy al botón de acción... Nah, tampoco. Pues ya, yo lo digo en serio, eh. No tengo ni puta idea. Si nos han dado balas de pistola, a lo mejor es que hay que hacer algo... Para derribar esto. ¿En serio? Pero si antes no me dejaba. Y ya he pegado 20 veces. Se ve que había que matar a esos bichos igualmente. Joder macho. ¿En serio? Que no, que no, que no. ¿Qué me estás contando? Joder macho. Pero es que... Pero... ¿Cómo puedo fallar tantas veces? Mada mierda. Joder. Mada, no. ¿Sabes que te digo? Tú te vas a quedar aquí. Ah, vale, yo lo he matado. Digo, si no mato de ese disparo... Que se vaya a matar por culo, ¿sabes? Es que encima no, no me da... No me sueltan balas los cabrones. La pistola debería... De subir un poco el daño. Escopeta. Bien. Un poco más de munición. Aquí me deja subir. Si. Bien, bien. Dieciséis. Es que... Los virotes parece que no, pero al final... Aparece que hubiera algo ahí. Ahí hay un tío. Y me da malas pinas. Y me da malas pinas. Hey, mira. Que hay... Mira lo que hay aquí, macho. Dale. Llave para mi body. Tengo dos, tío. Que debería usarlas ahora cuando... Vamos, vamos para allá. Aquí no hay nada más. Este tío tiene una pinta de levantarse. Que cojones. Que cojones. No me gusta tanta oscuridad. Y estos túneles... ¿A dónde los están conduciendo? Se supone que lo que disparas es eso, ¿no? A ver. Vale. Parece que cerca ahí no dan. A ver. La roca esa. Ahora voy a coger esto. No había nada. ¿Que me estas contando? ¿Como me va a dar eso? No, por culo. hombre. Bueno, al menos no ha marido tanto. Nada, solo uno. Este sitio, esto es muy extraño. Va a pasar por ahí, sí. Algo me va a pasar, ya verás. Ya verás. Algo un susto. Este sitio es muy extraño. Una mesa. No hay ni dios. Nunca hace más raro. Por ahí se puede ir. Nada que el sitio principal para ir es por aquí. Vamos a explorar un poco. Aquí no hay nada. Balas. ¿Qué cojones? Que no, que no, tío. Que no. Que no. Parece que nos podemos matar. Corriendo. Vale, me he cargado unos cuantos. Son como bebés. ¡Corre, corre, corre, corre! Que ese nos engancha. Aquí había algo para coger. He observado patrones anormales en las ondas cerebrales de los sujetos 25, 33 y ahora el 55. Todos tienen esto en un historial de trastorno de identidad disociativo. Los experimentos anteriores en la corteza frontal muestran una degradación de la conciencia. Aún están desunitados imprevistos. Pensamientos suicidas de personalidades alternativas. En forma de ataques a la propia personalidad. Al desvanecerse la corrupción, se da una especie de extasión. La verdad es que a lo mejor eso nos puede dar una pista de todo lo que está pasando. Porque realmente es que es muy extraño. Ahora vamos por agua. Esto es la hostia. Más balas. Es que me va a salir algo del agua. Me lo veo. A lavarse la cabeza. Vale, eso parece que se puede romper. Sí, ¿no? ¡Uh! ¡Mira lo que hay aquí! Muchas llaves nos están dando, ¿eh? Esto está bien, esto está bien. Es que estos tíos... Es que saltan. O sea, no sé si cuando saltan me pueden hacer daño o qué. Por eso voy corriendo y los intento matar. ¡Qué cojones! ¡Ah! ¡Me hacen daño! ¡Qué cojones! ¡Ah! ¡Por culo, hombre! ¿No viene esto a mí? ¡A las botas de mi hija! Estos pichos de mierda, macho. ¡Ah! ¡Ya sabemos que hacen daño! ¡Como te salten! ¿Pero qué son estas criaturas? Es que... No. ¿Por aquí no estábamos? No habíamos venido ya. ¿Por aquí no estábamos venido ya? Este es un sitio nuevo. ¿Qué cojones es aquello? Parece que alguien se ha clavado ahí. Este sitio es muy extraño. ¿Qué es lo que se puede hacer ahora? ¡Oh! ¡Mira! Una explosiva. Para ahí no se puede subir. Vamos a ir con mucho cuidado. Vale, esto se puede romper. Esto me va a venir muy bien, la verdad. Estas balas. Lo que pasa es que lo que quiere decir... Es que a lo mejor ahora que las... Que nos la han dado... A lo mejor tenemos que apuntar aquí y allá. No sé. Ahora lo veremos. Vale, aquí no hay nada. Ahí se puede llegar. Sí. Vale, aquí... Nada hay. También. Bueno, pues seguimos adelante. Lo que pasa es que eso es una trampa... Que te cagas. Y al ser una trampa... Pues... No, no. ¿Qué podemos coger ahí? Aún anotar. Nota de la cueva. Avancé demasiado... Avancé demasiado y por supuesto no una trampa. Sofía me dijo muchas veces que parase. Pero estaba muy cerca de descubrir, la verdad. Sabía que no sería fácil, pero estaba tan cerca. Sentí una leve brisa por el quicio de la puerta. Esta puerta tenía que quedar afuera. La placa que he encontrado parece encajar en la ranura. Creo que es la llave, pero no sé hacia dónde gira. Hostias. Hay un 50% de posibilidades. El tiempo se me hace tecno. Y soy incapaz de tomar una decisión tan sencilla. Sofía, si salgo de aquí te abrazaré. Te iré que tienes razón. Y nunca te dejaré marchar. O sea, este tío ha muerto porque lo ha hecho hacia un lado. No sé si hay que conseguir una llave. Antes de pasar. ¿O qué? ¿Dónde ha insertado este la...? La habrá insertado ya, ¿no? Es que no, ahora mismo no veo dónde está eso. ¿Me la juego? Placa ensanguentada. Está en la placa con talla estallada en ambos lados. También hay sangre en uno de los lados. O sea que si tienes sangre en uno de los lados, esto es muy fácil. ¿Cómo se pone? Así, o sea... Si se supone que lo puso así, la sangre salpicó. Entonces así no es. ¿No? O sea, es lógico, ¿no? Lo puso así. Entonces no era porque la sangre salpicó. Entonces tenía que ponerla así para que... Porque esta parte es la que está limpia. Vamos, es lógica, no sé. Va, no hemos pasado ese puzzle. Ese puzzle era sencillo. Lo que pasa es que digo, a ver si tiene trampa o algo y... No sé. ¿Qué cojo? Otra onda cerebral de estas feas. ¿Por qué hay sillas? No entiendo a lo de las sillas. ¿Qué cojones? ¿Otra vez el psiquiátrico? ¿En serio? No entiendo a lo de las sillas. ¡Ay! ¡Es la sala esta otra vez! ¿Doctor? Doctor, ¿qué coño está pasando? ¡Ay! ¡Esta es el doctor! Debo averiguar cómo invertir esto si queremos detenerlo. ¿A quién? ¿Al tal Rubik? ¿Quién coño es? Lo siento, tengo que encontrar esto. Si no me cuenta nada, no puedo ayudarle, Doctor. ¡Es que es que nos cuenta quién coño es Rubik! El... Nosotros... Estudiábamos un método, ¿cómo lo explico? Es... Para poder conectar cerebros. Para poder compartirlo todo a nivel electroquímico. Emociones, recuerdos, percepción, todo. Directamente. No existen precedentes. La repercusión en psicología, medicamentos... En la propia conciencia. ¿Lo dice en serio? Es una puta pesadilla. No he dicho que fuera perfecto. Sobre todo con alguien. Tan inestable. Genial. Su colega de laboratorio es un psicópata. Y estamos todos en su mente. Por eso. No exactamente. Todos contribuimos en cierta medida. Pero solo él influye de manera consciente. Usted sabe como piensa. ¿Qué es lo que quiere? Bueno, solo es una teoría. Pero... Diría que quiere matarnos. ¿Qué? No, no. ¿Qué? ¿Qué cojones? Me dan una botella de primera, mal Sujeto número 18 Conexión establecida, comienza el procedimiento Actividad anormal de las ondas cerebrales Paro cardíaco, reanimación imposible Sujeto número 18 20 21 22 23 Constantes, vitales, estables Por fin El 23 a lo mejor es El El que estaba loquillo El que estábamos todo el rato con el El pelo blanco Vale, solo hay un camino Uy, espérate Esta mañana Lily ha ido por primera vez Al colegio Es una niña valiente, estará bien Mira ha tenido 3 años muy duros Criar a un bebé es un trabajo de dedicación completa Y por fin va a tener un descanso que se merece Por descanso me refiero a regresar al departamento De personas desaparecidas de la policía de Crimson Las desapariciones parecen ir en aumento Si no llegamos pronto al fondo de todo esto No quedará nadie a quien investigar Todos habrán desaparecido Estoy exagerando, por supuesto Pero Crimson ocurre algo y hay que ponerle fin Y Mira se encargará de eso Es muy buena en lo que hace Y está encargado de volver a su elemento Interesante Y ahora ya Si nos han dado una botella es por algo ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué? ¿Hemos llegado hasta aquí? Tío Es Rubik Hostia puta ¿En serio? ¿Este capítulo así? De primeras O sea Bueno Pues nada Pues nada chicos Espero que os haya gustado Comentad que os haya parecido Y nos vemos en el siguiente capítulo De Baby Between Hasta la próxima Chao Chau Chau